¿Estoy contigo? ¿Ah, sí? ¿Mañana vas a estar ahí? Ah, pues mañana os veo. Ah, qué maravilla. ¿Y qué? ¿Estás nervioso? Bueno, yo estoy ya, te lo juro, contando los días para que empieces. 20 de noviembre en directo. Cuando murió Frank. ¿Ah, sí? Ah, no lo sabía. Anda, mira, mira. Para ser Z, para ser Z, joder. No lo sabía, no lo sabía. Pero tengo muchísimas ganas de empezar porque creo que va a ser una edición tan actualizada, tan renovada, con tantas sorpresas. Y sobre todo, yo he estado en todos los castings y he visto todo el talento que hay ahí. Te lo juro que yo estaba ahí y decía, por favor, que le graben un disco a esta mujer o a este hombre ya. Que no entre en la academia. Así que parecía ya artistas formados. ¿Ya tienes tu ganador o ganadora o es pronto? No, no, no. Es muy pronto. ¿Qué va? ¿Qué va? Eso yo creo que se irá viendo gala tras gala, la evolución, cómo va cada uno haciéndolo. Pero lo que sigue es mucho talento, ¿eh? Muchísimo talento. Muchísimo talento.